Horóscopo de Leo para hoy, viernes 6 de enero de 2023. En tu trabajo atravesarás una etapa bastante estable y podrás respirar, Leo. Te podría llegar una propuesta muy interesante de trabajo, estudiala con atención. Si tenías problemas con algún compañero, ahora puedes solucionarlo. El diálogo tendrá que estar presente en todas las relaciones que tengas. Una circunstancia absolutamente casual puede hacer que se cruce en tu camino el amor. Conocerás muy pronto a una persona que te resultará bastante interesante. Te apetece hacer cosas nuevas y también viajar, si puedes, no dejes de hacerlo. Tendrás fuerzas para reponerte de cualquier malestar, te sentirás muy bien. Deberías tomar unas vitaminas para subir las defensas, te puedes resfriar, ponle remedio. de inestabilidad a causa de los problemas de salud, pero es temporal. Sin embargo, tienes mucha energía hoy y necesitarás algo interesante en que gastarla. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.